Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada en nuestro programa especial de desintoxicación para empezar bien el año doctor. Sí, ahora hace 7 años comenzamos con un reto vegetariano de 42 días. Qué rápido ha pasado el tiempo. Y lo hicimos durante 5 años de 42 días, nomás para ver si se podía o no. Y si se puede. Sí se puede. Ahora, a partir del año pasado, el reto fue de 90 días, 3 meses. Ahora vamos por un mínimo de 90 días, pero la idea es 180 días, o sea, 6 meses. Vamos a ver si lo logramos. Aquí la licenciada Alejandra Tilano y yo lo vamos a hacer. Y le diremos si aguantamos los 6 meses o no. Usted va a ser testigo, va a ver nuestro semblante, va a ver nuestros volúmenes, va a ver si se puede o no. Y claro, usted desde casa también puede tomar decisiones de mejorar su salud. Claro, de hacerlo junto con nosotros. Sí. Nos podemos acompañar mutuamente. Así es. Yo ya subí a Facebook el reto vegetariano crudo 2018. Ya lo subí a Twitter para que lea paso a paso las razones de por qué. No hay que comer nada cocinado, es peligroso. Y no hay que comer nada de origen animal, también es peligroso. No, además es interesante porque hasta vamos a cuidar el ambiente durante el reto. Sí, claro. No vamos a usar ni gas en la cocina. Así que véanle por el lado a madre. Hasta dinero va a ahorrar. Sí, y trabajo. Pero hay que oír la información técnica, científica de la primera cápsula. Pues sí, acompáñenos y escuche con mucha atención que esta en particular está súper interesante. La desintoxicación es un mecanismo que tienen todos los seres vivos para limpiar de toxinas y moléculas defectuosas el interior de cada célula. La desintoxicación es continua, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. En todos los órganos de todas las especies y en los humanos ocurre exactamente igual. Cuando los mecanismos de la desintoxicación comienzan a dejar de funcionar, se vincula como factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Además de otras enfermedades como la diabetes tipo 2, osteoartritis, artritis reumatoide, cáncer y todas las demás enfermedades crónicas y degenerativas. Es decir, comenzó el envejecimiento. Las células envejecen cuando dejan de funcionar los mecanismos de desintoxicación. Se acumulan las biomoléculas defectuosas por el desgaste, como las proteínas, carbohidratos, grasas y otros desechos minerales como el sodio, en el interior de cada célula. De manera general, la desintoxicación del ser humano se debe de llevar a cabo a través de la sudoración, principalmente por el ejercicio físico, evitando el agotamiento, al menos durante 90 minutos cada día. Pues el sudor ayuda a la expulsión de sustancias tóxicas como la sal, que es uno de los factores de riesgo para enfermedades cardíacas y circulatorias como la hipertensión. En caso de no poder hacer ejercicio, se recomiendan los baños de vapor, como el sauna o el temazcal. La especie humana es biológicamente nómada, diseñada para caminar o trotar en promedio 30 kilómetros cada día. Las evacuaciones sólidas se deben de realizar a diario, al menos 3 de medio kilo cada una, para lo cual se requiere consumir 2 litros y medio de agua, además de 3 platos de 300 gramos de al menos 10 frutas diferentes y otro tanto de verduras, pues la fibra contenida en los vegetales facilita el tránsito a través de los intestinos. El estreñimiento refleja intoxicación. Las evacuaciones líquidas deben de ser de al menos 1 litro y medio cada 24 horas, para lo cual se deben de ingerir de 2.5 a 3 litros de agua al día, con el fin de expulsar las toxinas del torrente sanguíneo, para lo cual los riñones hacen una limpieza del total de la sangre cada 5 minutos y los desechos se depositan frecuentemente en la vejiga. Una de las funciones centrales del sueño consiste en remover y eliminar las sustancias tóxicas que se acumularon en el cerebro durante cada día. Y cuando no se duerme lo suficiente, no solo no se desintoxican las neuronas, sino que las toxinas se siguen acumulando y progresivamente se va perdiendo la memoria. Bueno, a ver, yo me quedo pensando y entonces esto de vivir intoxicados, digamos que es la semillita de la enfermedad, en general. En general. Si uno come alimentos con cero sal, uno come sal en exceso. Todos los alimentos traen sal, todos. Ahora, si uno además le agrega sal, agrega veneno. Porque hay quien dice que no, que la sal es necesaria, que uno debe de comer la sal por el yodo que trae y no se quede tanto. Pero el yodo y la misma sal ya están contenidas. En cada alimento. En cada alimento. Sin que uno le ponga. Así es. O sea, comer con cero sal, come uno exceso de sal, comer con cero sal. Si usted le agrega sal, usted vive envenenado. La primera enfermedad a nivel mundial es la hipertensión y la primera causa es la sal. Y la causa del envenenamiento por sal es la falta de desintoxicación a través del sudor. Aparte de que uno pone a sufrir a los riñones. Así es. Yo los invito a que vayan al centro médico. Siempre, pero en particular cuando da esa conferencia de los riñones. Mira usted qué bonitos son los riñones por dentro. O sea, en realidad uno se sorprende y se siente uno mal de saber toda la cochinada que le echa uno. Ahora, ahí en ese punto específico de los riñones es algo que no entienden los médicos ni los nutriólogos. Los riñones limpian la totalidad de la sangre cada cinco minutos. O sea, los riñones nos están desintoxicando. Sí. Desintoxican. Desintoxican el torrente sanguíneo. Cada. Cada cinco minutos. Cada cinco minutos. Y luego, todas esas toxinas se van a la vejiga. Ajá. Por eso hay que juntar un litro y medio de orina en donde vamos a desintoxicar el torrente sanguíneo. Ajá. Luego, cuando a un paciente ya perdió la función de los riñones, insuficiencia renal, vayase a que lo programen para diálisis. Ajá. Pero le hacen diálisis tres veces por semana. Uy, el organismo lo hace cada cinco minutos. O sea, que no tienen sentido los tratamientos médicos porque nada más es una tortura para el paciente. Claro. Y no le resuelve nada. Si los pacientes con insuficiencia renal hacen el reto vegetariano crudo con nosotros, recuperan la función de los riñones. ¿Al 100%? Al 100%. Vamos a escuchar aquí las investigaciones científicas que se han hecho para saber que estrenamos unos riñones nuevos, un páncreas nuevo, un hígado nuevo en un año de dieta vegetariana cruda. Ajá. O sea, la curación es posible. Nadie la hace porque nadie hace el reto vegetariano crudo durante toda su vida. Pero es interesante saber que el envejecimiento también es intoxicación, envenenamiento. O sea, se envejecen las células. Sí. En la medida de que nosotros no las limpiamos. No se limpian. No las dejamos que se limpien. Ajá. Y además las llenamos de grasa animal, las llenamos de 10 mil sustancias sintéticas de las industrias. Ya vimos en un programa anterior todas las toxinas que tienen los colorantes de la ropa deportiva, los venenos. Ya hemos visto los saborizantes, como los dulces sintéticos, como el aspartame, de alta peligrosidad. Y entonces el ser humano se la ha pasado diseñando tecnologías y ninguna ha pasado control de calidad. Y cuando se trata de alimentos, llaman control de calidad a que no tenga microbios, amibas, amibas, que no tengan bacterias fecales. Y ya con eso, tenga lo que tengas este cargado de cianuro, vámonos. Sí. Y lo hemos visto con los dulces de los niños llenos de plomo. Claro. Y se aprueban porque pasan control de calidad de microbios. El ser humano ha hecho muchas locuras. Muchas. Y claro, el día de hoy hay que oír con calma nuevamente la cápsula que ya escuchó. Claro. Hay que oírla varias veces. Pues sí. ¿Y qué le parece si por lo mientras ahorita nos acompaña a una pausa y regresamos?